El Centro Internacional de Noticias 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 Ese 6% es básicamente el producto de ver que nuestras empresas de Zona Franca están creciendo a casi un 10% y las empresas fuera del régimen de Zona Franca un 2%. A nivel de regiones vimos crecimientos en exportaciones a Estados Unidos con un 5%, a Europa con un 5% y América Central, a pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo del año con Nicaragua y llegar por vía terrestre al Triángulo Norte, pues también presenta un crecimiento acumulado de exportaciones de un 3%. Es decir, nuestros exportadores, nuestros empresarios, sobre todo Pymes, que son los que exportan a Centroamérica, pues han buscado las maneras de sortear las dificultades sociales y políticas que ha enfrentado la región. Señor Pedro, y en relación con el también, otro factor que puede ser determinante del comportamiento del mercado es las fluctuaciones que se han registrado en el precio del dólar en Costa Rica. ¿Eso ha beneficiado a las exportaciones o por el contrario? Bueno, sí y no. En principio, un dólar más alto beneficia las exportaciones porque los exportadores están recibiendo más divisas que pueden a la hora de convertir en colones por sus ventas. Sin embargo, recordemos que muchas de las exportaciones de Costa Rica son parte de cadenas globales de valor que requieren también hacer importaciones. Entonces, no siempre un tipo de cambio alto o bajo ayuda a unos u otros. Por lo general, el impacto es en los dos sentidos. Lo más importante es que haya, obviamente, estabilidad macroeconómica para el país porque eso le permite a las empresas planificar mejor su estructura de costos, sus previsiones de ventas, sus márgenes de ganancia. Y eso es lo que les permite también planificar a largo plazo aumento en inversión, aumento en empleo, aumento en proyectos de innovación. ¿Cuáles son los sectores que se están viendo más beneficiados? Estaba viendo por acá el sector de lo que tiene que ver con equipos médicos y de precisión. Háblenos de eso. Sí, bueno, Costa Rica tiene un clúster de dispositivos médicos, de empresas de ciencias de la vida que alcanza casi 100 empresas, exportadoras, y estas juntas significan el 28% del total de exportaciones del país. Es un país que ha evolucionado en los últimos años, en las últimas dos décadas, y ya este sector se consolida como el principal sector de exportaciones del país. Dispositivos médicos exportamos a todo el mundo, desde jeringas y válvulas hasta implantes mamarios hechos en Costa Rica por una empresa costarricense que ya está cotizando en Nasdaq desde hace unos 3 o 4 meses y que tiene una evaluación de mercado de ya más de 500 millones de dólares. Una empresa que hasta hace... Y ha crecido 14% ese sector entonces. Y el sector crece a un sólido 14%. Le sigue el sector agrícola, el sector alimentario también, el químico y farmacéutico. Ese es el orden. El sector agrícola, por supuesto, es importantísimo para el país porque genera mucho empleo, mucho empleo sobre todo en zonas rurales. Aquí, pues, están todas las exportaciones de banano, de piña, de café, de melón, sandía, de raíces, tubérculos, plantas, flores, follajes, productos del mar. Y, pues, constituye también parte de la diversidad importantísima que tiene Costa Rica. Y el sector alimentos también. El sector alimentos cada vez evoluciona en nuestro país hacia alimentos saludables, beneficiosos para la salud. Ese es nuestro nicho, ese es nuestro punto de ingreso a los mercados internacionales. Señor Pedro, también, ¿cuál? Si, por ejemplo, hablaba de pequeños comerciantes, ¿no? De pequeños exportadores. Si yo quiero convertir o quiero impulsar un producto hacia el exterior, ¿existe la posibilidad de que Procomer me ayude, se monte con ese pequeño productor, se comprometa conmigo, con el pequeño productor, a hacer la posibilidad de sacar el producto y llevarlo al exterior? Esa es nuestra razón de ser. Esa es nuestra misión en Procomer. Costa Rica es un país que tiene una plataforma comercial muy sólida, con tratados de libre comercio con más de 50 países. Exportamos actualmente a 150 países. Y Procomer es la herramienta que tiene ese pequeño empresario para exportar. De los 2.500 exportadores que tiene Costa Rica, el 80% son pymes. Y, pues, nuestro rol en Procomer es ayudarles. Ayudarles con capacitaciones, con inteligencia comercial, con asesoría, con acompañamiento, con encadenamientos. Muchas veces el primer paso para exportar no es vender afuera, es venderle a una empresa dentro del país que ya está vendiendo afuera. Entonces, es un encadenamiento, es la fase previa a exportar. Y una vez que ya, pues, a cada empresa le hacemos un diagnóstico, identificamos cuáles son las brechas que tiene para nosotros atenderlas. Y participamos en más de 30 ferias internacionales, hacemos misiones comerciales, agendas de negocios. Procomer tiene 40 sedes alrededor del mundo. Estas sedes lo que están haciendo es buscando compradores para nuestra oferta exportable. No importa el tamaño de la empresa, no importa el nivel de madurez. Y si se acercan a ustedes, si hay ese acompañamiento, la preocupación de buscar a Procomer para mejorar y para impulsar el negocio. Sí, el 95% de nuestros clientes son pymes, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Y reitero, no hay que tenerle miedo a exportar. Obviamente es un proceso que requiere cierta madurez. A veces esos pequeños comerciantes le tienen miedo a todo el papeleo, todo el trámite que tienen que hacer, y entonces parece que encuentran muchas trabas. ¿Eso pasa en Costa Rica? En todo proceso de exportación existen requisitos legales y tramitológicos que cumplir. Eso pasa en Costa Rica, en Centroamérica, en Singapur, en Inglaterra. Sí, sí, claro, pero se agilizan en Costa Rica. Pero para eso es que existe una entidad como Procomer que ayuda al empresario en todo ese proceso. El proceso es un proceso guiado, es un proceso que se da con el acompañamiento de nuestros asesores de exportaciones para que el emprendimiento de exportar sea exitoso. ¿Cuál es su mensaje entonces en estos momentos ya para cerrar el año a los exportadores y también al propio gobierno? ¿Cuál es el futuro de las exportaciones en Costa Rica? Sí, bueno, a pesar de que los números son positivos, lo peor que podemos hacer es entrar en complacencia. Porque la competencia externa es ardua. Tenemos a nivel nacional retos de competitividad que tenemos que resolver juntos, empresas y sector público, y seguir innovando. Aquí el éxito de los países más avanzados, más desarrollados, es su continua innovación, su continua mejora en competitividad, en productividad. Porque es la única manera de competir en un entorno de globalización tan complejo y con tanta competencia. Y un compromiso también, el que tienen que tener los exportadores de saber que lo que están enviando al mundo también lleva el sello del país. Sí, exactamente. Más que un trabajo, para los que estamos en estos... Se lo veo aquí, ¿no? Es una misión. Sí, bueno, esta es la marca país de Costa Rica, que lo que intenta es posicionar al país de manera integral, turismo, comercio e inversión. Qué bueno. Muchas gracias por traernos esas buenas noticias y la perspectiva que se tiene del comercio exterior en Costa Rica. Gracias, Gustavo. A las órdenes. Gracias a usted. Pedro Beirut, el exgerente general de Procomer, estuvo conversando con nosotros acá de estas, como decíamos, buenas noticias para el mundo de las exportaciones y también los productos y servicios que brinda Costa Rica a todo el mundo. Con él vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24 Noticias. ¡Gracias!